Doctor, buen día. Buen día para vos, para Diego y para todos los compañeros del equipo de mesa, a las órdenes. Acá desde América TV y A24 Paraguay, estamos Eva Rodríguez, Renato Talavera, Diego Martínez para hacerte esta consulta. Lo primero, vimos el comunicado de todos los gremios, pero principalmente quisiera ir, ¿por qué? Para entender nomás, ¿por qué el gobierno decepcionó, doctor? ¿Por qué? No te copié bien, perdón, ¿por qué? A ver, mirando un poco el comunicado de los médicos, ¿por qué? Para entender, ¿por qué el gobierno decepcionó? Porque llegamos al tiempo que estaba pronosticado que iba a acontecer, el mismo equipo de vigilancia sanitaria y los mismos técnicos del ministerio pronosticaron este momento que iba a acontecer. Lo que nosotros cuestionamos es de que no se cumplieron con la segunda parte del objetivo, que es la de estar preparado en este momento para dar una respuesta satisfactoria a nuestra ciudadanía, a nuestra población, a nuestros miles y miles de conciudadanos que están verdaderamente en una situación desesperada. Y esa es la parte que nos convoca a todos los gremios a sentarnos a ver qué más podemos hacer, porque nosotros no somos precisamente los que tomamos las riendas de este conflicto. Claro. Lógicamente hay un interrector que es el ministerio y nuestra gran decepción, como la de todos ustedes y la ciudadanía, por supuesto, es que la primera parte brillante. Hemos hecho la ciudadanía una respuesta brillante en las recomendaciones sanitarias, hemos aplanado aquella famosa curva, estuvimos 60 días resistiendo en nuestros hogares, cumpliendo, y sin embargo ese es el tiempo en que las autoridades tenían maravilloso tiempo tuvieron ellos para poner en condiciones todas las instalaciones hospitalarias, sanitarias, hacer las planificaciones, elaborar los planes de trabajo, tanto los dos subsistemas grandes que son IPS, el Ministerio de Salud, inclusive podían haber elaborado y articulado trabajos con el sector privado. Todo ese tiempo maravilloso tuvieron y sin embargo despilfarraron una ponchada de plata y no hicieron lo que tenían que hacer. Doctor, te quiero consultar, o por lo menos creo que sería mi última pregunta porque mis compañeros también tienen algunas consultas. Doctor, ante esto que vos estás pintando, Masoleni, ¿se tiene que ir del cargo? Yo creo que Masoleni se tiene que ir del cargo, y no le voy a echar toda la responsabilidad a él, absolutamente. Se tienen que ir del cargo muchas personas, se tiene que ir del cargo Benigno López, que es el financiista de la situación de tragedia y de crisis sanitaria que tenemos, porque él es el responsable directo de financiar esto y él es el principal culpable de todo esto. Es la negligencia, no solamente está en el Ministro de Salud, también está en el Ministro de Hacienda, porque acordate que en este tema juegan en el partido dos grandes protagonistas, que somos los del sector salud que tenemos que tener la visión técnica para resolverlo esto, y del otro lado tiene que estar el hermano mayor que es el administrador. Y lamentablemente allí está el problema principal, prácticamente una administración salpicada por hechos de corrupción que hasta hoy seguimos teniendo, hace días nomás, de vuelta hemos tenido algunas cuestiones que se consolidaron ahí en compras de software por valores multimillonarios, no se paró prácticamente esta manera de trabajar. Y entonces la pregunta que me haces, si se tiene que ir, yo pienso, y esto a título personal, creo que la mayoría de los colegas también coinciden, perdón, yo estoy encerrado hace 10 días también con un cuadro gripal respiratorio que evidentemente hoy ya no sabemos, si somos un no positivo, todos potencialmente somos COVID por supuesto, tenemos varios colegas internados en este momento en alguna interacción. Y si se tiene que ir, yo creo que sí, el doctor Mazoleni está desgastado, cansado, se lo ve prácticamente abatido, y permanece en el cargo por el capricho del presidente, que es tu amigo y te dice, quedate, 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 resistí conmigo, va a pasar, y es un equipo muy desgastado, se lo nota realmente. Doctor, mis compañeros también están del otro lado, Reina, ¿vos tenés alguna consulta para el doctor Deliberto Rivarola? Sí, ¿qué tal doctor? ¿Cómo está? Primeramente, buenos días y mucha fuerza teniendo en cuenta el cuadro que está padeciendo. En algún momento de ayer se hablaba que se podría conformar de repente un comité anticrisis, en ese caso, si es que ustedes son invitados, ¿participarían de esa mesa o cuáles son las condiciones que de repente se ponen en este momento, teniendo en cuenta que la denuncia que hacen es bastante grave, que no cuentan con insumos, no cuentan con equipos, y evidentemente uno no puede ir a la guerra sin armas? Pero claro que vamos a participar, si esa es la propuesta que estamos haciendo. Nosotros somos comprometidos con la vocación que hemos elegido. Acuérdense que el primer fallecido de este tema es un médico, así que cuando nos preguntan nuestros amigos y vecinos, y seguimos yendo nosotros a los hospitales y a los sanatorios particulares, donde también ya tenemos infectados en todos los centros privados, prácticamente hay infectados ahora. Por eso te decía que no se articularon todos los mecanismos que se tenían que hacer en ese tiempo. Doctor, ¿cuál sería la primera propuesta o la propuesta más urgente que ustedes le harían a este comité, o en caso de que se reúna con alguna autoridad? ¿Qué es lo prioritario en este momento para el círculo médico, o para los médicos en sí? Lo prioritario es que las personas que están directamente involucradas en administrar esta crisis y en ejecutar esta crisis, que son los médicos que están en la jefatura de hospitales, sobre todo el Hospital Integrado de Ciudad del Este, el Hospital Ingadi, el INERAM, que todos ellos se sienten en una mesa y que seamos frontales, que seamos realistas, que seamos sinceros y que no le engañemos a la ciudadanía. Que digamos qué tenemos, con qué contamos y con qué vamos a enfrentar esto y qué necesitamos que el gobierno haga de manera urgente y enderece para que esto se pueda revertir. Porque muchas de esas personas están en esos lugares como cargos de confianza y ocultan las informaciones. Y hay muchos colegas nuestros que sí están también en esos cargos y que están diciendo la verdad. Están y ellos ya, como son testigos de muchos fallecidos y de muchos compatriotas que están sufriendo las consecuencias, no quieren ser parte de esto. Y van a hablar, van a poner las estadísticas sobre la mesa y vamos a sincerarnos. Doctor, una última consulta quiero darle aquí a Eva, que está con nosotros también. Eva Rodríguez, te escucha el doctor Edilberto Rivarola. Buen día, doctor. Gracias por el tiempo. Y son dos consultas antes de despedirlo. Usted dice, ocultan la verdad. ¿Qué datos realmente no le están contando a la gente desde el Ministerio de Salud y que ustedes que están ahí en primera línea manejan? Y sobre todo la falta de equipos, de unidades de cuidados intensivos y de logística, de medicamentos, de insumos, la grama y ahora hace poco el mismo ministerio, ¿cómo se llama? Hizo público de que prácticamente ya no se tienen los test para el PCR. Y en la mayoría de los hospitales hemos tenido nosotros consultas, por ejemplo, con Hospital de Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Alto Paraná, que no es nada desconocido por todos porque todos los días saltan las informaciones de Alto Paraná y ahí tenemos registrado la gran cantidad de fallecidos y de enfermos nuevos todos los días. Pero en todos los otros centros no tenemos directamente recursos. En Pedro Juan Caballero no existen test. Todos los pacientes son considerados respiratorios. ¿Hola? Sí, estamos escuchando, doctor. Todos los pacientes que ingresan por cuadros respiratorios son considerados directamente pacientes portadores de COVID y son internados en esas áreas sin exámenes de laboratorio porque no se tienen. Cuando los pacientes empeoran y empiezan a cambiar sus parámetros, sus parámetros clínicos y se consideran verdaderamente que son COVID, COVID, hay que hacer tratamientos más intensos desde el punto de vista de la terapia intensiva. Muchas veces estos compañeros han tenido que derivarlo a Ponta Poná, al otro lado, teniendo en cuenta que la derivación a Asunción prácticamente equivale a perder a ese paciente. Y una última de mi parte, teniendo en cuenta toda esta situación que bien usted nos está comentando y de seguir así, ¿verdad? De que no se dé una respuesta rápida, que es la que evidentemente todos ustedes y la ciudadanía también aguarda del Ministerio de Salud. ¿Cuánto tiempo más van a aguantar los médicos, como bien decía el comunicado, reutilizando esos equipos de bioseguridad sin insumos usted? ¿Cuánto tiempo más cree que podamos sobrellevar esta situación? Impredecible, pero poco tiempo, poco tiempo. Sobre todo, sobre todo, ver realmente más que los, aparte de los equipos, también los recursos humanos. Hay que cuidarse bastante porque empiezan a caer los profesionales médicos y detrás de esto tiene que caer también un grupo grande de contactos que están con ellos, ¿verdad? Y después van a empezar a llamar cuando terminen de enfermar y de ir a sus licencias necesarias. Los especialistas en terapia van a tener que entrar allí los internistas, los médicos generales y los médicos de familia y los cirujanos y los emergencistas que no manejan la terapia habitualmente. Todas esas cosas se nos van a venir abajo como consecuencia de la masificación de los contagios y de los casos graves. Yo pienso que estamos a tiempo todavía de revertir esto, sentándonos entre todos y escuchándole a todas esas personas que les estuve mencionando, a todos esos coordinadores de las áreas críticas que manejan los pacientes y escuchándolos, escuchando sus propuestas y que el Ministerio como autoridad les dé todas herramientas para que ellos puedan mejorar sus unidades y dar mejor respuesta a la ciudadanía. Necesitamos unidades de terapia, todas equipadas. Necesitamos que las unidades de emergencia estén todas equipadas para estos pacientes. Necesitamos que se pongan las pilas, que se coordinen el Ministerio de Salud con el IPS. Todas esas unidades. Así que esa es la propuesta que nosotros vamos a hacer desde esta mesa. Doctor, gracias por el tiempo para América ya 24 y que en su salud se pueda reponer, por sobre todo siempre la salud en primer lugar. Y estos reclamos, ojalá tengan un eco en la atención, en la práctica, que se pueda asistir a lo que ustedes están dando a conocer en este importante pronunciamiento comunicado que estábamos mostrando en nuestro canal hace unos instantes. Gracias por el tiempo y que se reponga. Bueno, a las órdenes. Muchas gracias para ustedes. Gracias.